El combate a la pobreza en León va como los cangrejos. Somos uno de los municipios que mayor número de pobres tiene porque tenemos una población muy importante. Pero cuando hablamos de los índices en relación a Guanajuato, somos los que tenemos menos números de pobres. Así lo dijo hace cuatro años el entonces alcalde de León, Héctor López Santillana, cuando se le preguntó sobre el por qué León era el cuarto municipio con más pobres en el país. Pues aquí bebemos aquí cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues allí montonado, allá adentro. Pues aquí tengo tres. Lo que Santillana no dijo por respeto a la alcaldesa, pero que nosotros por respeto a ti sí decimos. Y donde ha aumentado la pobreza y en números preocupantes son estados como Querétaro mismo, Marco, Janisco, Nuevo León, Guanajuato. La alimentación es la segunda carencia que más se presenta en Guanajuato. El 28.5% de los más de cinco millones y medio de habitantes viven con rezago alimenticio. Hoy los números son peores. León rebasó a todos y tiene 816 mil pobres, más que cualquier municipio hace tres años. ¿Dónde está la provincia de los gobiernos estatales, a veces gobernadores y presidentes municipales? La cifra de deterioro es completita para la gestión de López Santillana, porque él estuvo un sexenio en la administración municipal. Una cifra preocupante, por donde se le quiera ver. Hasta 2018 había 2 millones 587 mil 800 personas en situación de pobreza, de las cuales 2 millones 334 mil 600 vivían en pobreza moderada y 253 mil 300 en pobreza extrema. En Guanajuato el 38% de la población se encuentra en pobreza moderada, 7% en pobreza extrema, el 37% son clase media que vive al día y apenas el 18% son clase media o clase alta. Luego los gobernantes suelen explicar que el problema es que hay quienes salen de la pobreza extrema y entran a la moderada. La grandeza no es de este gobierno. La grandeza no existe. Guanajuato no es grandeza. Lo que hay es pobreza. En Guanajuato el porcentaje de pobreza es de 1,5 puntos porcentuales, mayor que el nacional de 41,9%. Muchas empresas con sueldos paupérrimos, ridículos y alejados de la realidad del guanajuatense, la mentefactura y las grandes inversiones son solo para la élite, los amigos y los conocidos. De ahí para abajo solo llega lo que tiene que llegar, lo indispensable para mantener grandes producciones a costos bajos para los amigos empresarios. Concentración de riqueza en pocas manos y extensión de la pobreza. Al mismo tiempo, ¿qué significa eso? Bueno, pues la desigualdad provoca pobreza y la pobreza es un elemento de atraso para toda la sociedad. De no ser así, nadie querría sembrar en suelo guanajuatense de no ser por esa mano de obra pagada a precio de gallina flaca. Diego Sinue fue el responsable de la Secretaría de Desarrollo Social antes de llegar a su cargo actual. De que sirvieron las despensas que se estuvieron dando, de que sirvieron aquellos préstamos que daban, etc. Y que pena, ¿no? Que solo se dio una despensa para publicizarlo. Y es el gran responsable de las cifras que hoy enfrenta este gobierno azul. El gobierno de más de lo mismo, donde el responsable de mejorar la calidad de vida del guanajuatense se convierte en gobernador. Con unos índices de vergüenza de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!